Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal están? Espero que vaya todo bien. De nuevo en otro vídeo delante de todos vosotros. Mi nombre es Yoyo Fernández y bueno, hoy os quiero enseñar rápidamente, hoy sí va a ser rápidamente, cómo usar un antibloqueador de anuncios. ¿Qué es esto? Pues os lo explico así brevemente. Algunas páginas, ya sabéis que la mayoría de las páginas, sobre todo diarios online, prensa online, pues tiene muchísima publicidad gracias a la cual se sustenta o se financia. Y algunas de estas páginas ya con el auge de los bloqueadores de publicidad, llámese adblog, adblogplus o ublogorigin, que es el que uso yo, etc, etc, alguno que otro más, pues están usando unos antibloqueadores de anuncios. Es decir, si tú entras a su portal, a su página y te detectan con un bloqueador, lo que hacen es que no te dejan ver la información. Por un lado, ellos están en su derecho, perfectamente, de meter publicidad gracias a la cual se sustentan. Y, por otro lado, tú estás en tu derecho, si te parece abusiva esa publicidad, pues hacer uso de las herramientas que se nos ponen al alcance de nuestra mano, como puede ser algún bloqueador de anuncios. También decir que si es una página amiga, un blog amigo, una página de noticias, es un, no sé, un periódico amigo y tú quieres colaborar con el sustento de esa página, puedes perfectamente meterlo en una lista blanca y no bloquear los anuncios de esa página para que le sigan entrando ingresos por publicidad. Esto te lo voy a mostrar simplemente en modo de información. Luego, lo que hagas tú o no hagas, eso ya corre de tu cuenta. Yo simplemente te indico que existe esta opción. No quiero cargos de conciencia ninguno. Yo enseño el camino. La decisión final es tuya siempre, siempre, siempre. Bueno, veamos el caso de un periódico digital. En su edición digital, el Ideal de Granada, es un, bueno, un periódico de aquí de la provincia de Granada con su propio nombre indica Ideal de Granada, que también tiene la opción online. Y aquí ha ocurrido una verdadera tragedia. Un camión cargado de cerveza derrama su contenido a la entrada de peligros. ¿Qué peligro, no? 15.000 kilos. Peligros, para quien no sea de Granada, es un pueblo que hay a la entrada de Granada por la autovía. Según entras por la autovía, un pueblo. Y al parecer un camión ha volcado y ha derramado 15.000 kilos de cerveza. Es una auténtica tragedia. Os lo digo yo, ¿eh? Pero bueno, quitando este accidente, que no, simplemente he tomado esto como, este diario como ejemplo, porque es el primero que he pillado a mano que hace esto. Veis que tengo aquí arriba, yo uso un blog origin, arriba a la derecha, donde está el ratoncito, el punterito. Lo tengo desactivado. Lo tengo desactivado y con lo cual se me está mostrando publicidad. Por ejemplo, aquí de la 11 y aquí más publicidad. Hace unos minutos me salió un anuncio grande en naranja que ocupaba lo que era toda la página completa y hasta que no pasó 15, 20 segundos no pude hacer otra cosa. Ese anuncio, por lo que se ve, simplemente te sale una vez y ya no sale más. Ahora lo que te saldría sería la publicidad aquí en los laterales, ¿no? Que no es publicidad invasiva en este caso, ¿no? Se puede desaportar perfectamente y luego, y bueno, y con esto, viendo la publicidad colaboras, aunque yo nunca pico en ella, ¿no? No sé si simplemente con eso le entra o no le entras o habría que picar, ya no lo sé. Pero bueno, ¿qué pasaría si yo activo el uBlock origin? Y vamos a activarlo. Lo activamos y recargamos la página. ¡Oh, my God! Tu navegador utiliza un bloqueador que impide que esta página funcione correctamente. Podría afectar al comportamiento de la publicidad y acciones multimedia. Queremos ofrecerte la mejor información. Nos ayuda cómo desactivarlo. Le picas aquí y seguramente te llevarán a algún sitio para enseñarte cómo desactivarlo. Vuelvo a recargar página para que veáis que es correcto. Y ahí está. Ideal de Granada, en este caso que lo he escogido para el ejemplo, no tengo nada contra del ideal que conste. Ideal de Granada pues tiene un bloqueador que detecta tu bloqueador y te bloquea. Entonces, el uBlock origin tiene una opción que bloquea al bloqueador que te bloquea a ti. El bloqueador del bloqueador del bloqueador. ¿Quién lo desbloqueará? El que lo desbloquee o el desbloqueador será. ¿No? Pues eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Con esto lo que vamos a hacer es que no el bloqueador del ideal de Granada, en este caso, vuelvo a repetir, es un ejemplo. Yo simplemente os informo de cómo va. Luego, si el ideal es una página amiga, la metáis en la lista blanca y no le bloqueéis los anuncios. Pues bueno, nos vamos a donde tenemos las extensiones. En este caso, en Chrome está aquí. Ya la tenéis abierta. Si usáis el Firefox, ya sabéis dónde está, ¿no? En complementos. Tenéis que tener, claro, eso sí, el uBlock origin instalado que yo siempre uso, ¿no? Me gusta mucho más que el adblock que el adblock. Ya sabemos que se vendió y deja pasar publicidad previo pago. Y buscamos un blog origin y le picamos en configuración. Una vez que estamos en configuración, nos vamos a filtro de terceros. Esperamos que se cargue la lista. Y aquí, donde pone anuncios, vemos una lista con una serie de opciones. Y tenemos que activar, marcar, tildar, la que pone anti-adblock killer. Rick, anti-adblock killer. Es decir, el anti-asesino del adblock. Así que vamos a marcarlo. Al marcar esto, va a bloquear o va a engañar al bloqueador que nos bloquea. Y nos va a permitir ver la noticia aún con uBlock origin activado. Marcamos anti-adblock killer Rick. Y arriba a la derecha se nos enciende un botón aquí en naranjita, en marroncito, que pone aplicar cambios. Le damos, aplicamos cambios, se refresca. Y ok, nos vamos nuevamente a la noticia del camión. Como veis, todavía está el mensaje de que tenemos un bloqueador y que lo desactivemos. Pero lo que vamos a refrescar página ya que hemos activado el anti-bloqueador. Refrescamos página. Oh my god. Ya tenemos aquí la noticia correctamente con nuestro adblock block origin activado todavía. Un camión cargado de cerveza derrama su contenido a la entrada de peligros. Eso es una auténtica desgracia, pero bueno. Bueno, ya está. Simplemente irnos aquí y marcar tildar anti-adblock killer Rick. Y darle aquí para que, darle a aplicar cambios para que se recargue. Si queréis quitarlo, lo des-tildáis. Y volvéis a darle a aplicar cambios. Y ahora volvamos a refrescar la página. Y tenemos el bloc origin activado. Y como ya no está haciendo efecto el anti-adblock killer, pues nos vuelve a salir el mensaje diciendo que desactivemos nuestro bloqueador. Lo voy a volver a marcar. Y lo vuelvo a aplicar cambios. Y ahora vuelvo aquí. Recargo. Ajá. Aquí tenemos nuevamente la noticia. Ya os digo. Esto es útil para páginas que abusan. Para páginas, esas páginas extrañas, sobre todo extranjeras, que abusan de la publicidad. Que impiden una navegación fluida. Y que se pasan. Se pasan de listos metiendo publicidad. A saco. Violándonos prácticamente con la publicidad. En blogs, en blogs, amigos, páginas, amigas, periódicos, online, amigos. Podéis meterlos en la lista blanca. Para que no se activen. Para que deje pasar el adblock o el ublock origin en nuestro caso. Y así ayudáis a estas páginas a que se sigan manteniendo con la publicidad. En este caso, he escogido esta. El Ideal de Granada porque la tenían más a mano. Me la han pasado por Telegram. Y me he dado cuenta yo de que saltaba el mensaje ese. No por otra cosa. Sirva. Sirva esta página simplemente como ejemplo. No quiero decir que vayáis bloqueando al Ideal de Granada todos los días. Nada más. Espero que esto os haya servido. Y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.